Didem. Bella durmiente. Levántate. Ya casi es mediodía. Didem. Vamos, amor. Estoy despierta. ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Se acabaron las vacaciones? Levántate, Didem. ¿Acaso no trabajas? Pórtate como adulta. Mi esposo volvió del servicio militar. Y yo lo extrañé mucho, mucho. Hoy no irás a trabajar. Oh, pero hay que hacerlo, Didem. Ahora levántate porque iremos a trabajar. Se acabaron las vacaciones. ¿Hablas en serio? Pero fueron un poco cortas. Lo digo más en serio que nunca. Y ya estamos atrasados. Yo voy a desayunar. Te quiero abajo en diez minutos. Idem, por favor, levántate. Te espero. ¿Por qué hay que trabajar? ¡Gracias! ¡Gracias!